por aquí ya están llegando aquí a al domo de la cancha nuestros alumnos ya de fresco por aquí me ven ya que no recuerda cuando estábamos en el tinder recordar es vivir la mujer que está yendo con el tronco y hasta el mismo que no la despertaba ¡Vamos! Hijo, yo te la cuido, ahorita te la doy. Agarra tu bailador. Pues ya miren la gente ya. Miren qué bonita panorama aquí de... Estamos aquí al lado de con la señora Margarita. Pues ya siempre hay gente aquí que se dio cita hoy, que vienen a la Kermes también. ¿Quién está cobrando? ¿Eh? ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, sonría para la cámara. No quiere enviarle algún saludo a su mamá, de casualidad. Bueno, aquí detrás de cámara, su madre. Ay, ya, pues a madre. Bueno, es que es mi hija. ¿Qué puede decir uno de sus retoñitos, verdad? Miren, aquí va nuestra escolta. Aquí es de la banderada. La sombrita está haciendo mucho frío. Miren, quiere que volteen. Volteen, chicas, a la foto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Miren, ¿qué sabe si iban a echar otra bailadita? Miren. 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 ¿Verdad? 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 El 23 de junio de 1914, inicia el ataque a la capital de Zacatecas. Ya llegaron a la estación de Calera, a los rebotosos de la Divitor del Norte. ¿Qué vamos a hacer, mi general Argumeno? No se apure, mi general Medina. Con estos 12.000 soldados, nos harán los mandados esos dorados. ¡Muchachitos! ¡Vamos a echarle la mano a Don Juan Filonatera! ¡Vamos a empezar el combate con el disparo de un cañón! Y para eso, el general Felipe Ángeles se pinta solito. Mis cañones están apuntando al Cerro del Grillo, que se midió en el gatillo. ¡A mi orden! ¡Que comente el fuego! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Ay, Dios! Ya se murió mejor Y unos huyeron ¡Viva Miguel de Arras Pancho Villa! ¡Viva Miguel de Arras Pequera Quedén! ¡Viva Miguel de Arras Pequera Quedén! ¡Bravo! ¡Viva Miguel de Arras Pequera Quedén! 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 de San Mateo pues ya tiene sus tradiciones y y su cultura aquí mismo y pues una también es el desfile que se realiza en estas fechas del 20 de noviembre y el 16 de septiembre que pues si se le ve miren si se les ve el cambio miren hasta se andan detallando aquí la puerta miren a poco no si se mira bien bonito ya pintado ahorita yo creo van a pintar las puertas miren porque andan acá este lijándolas para pintarlas la verdad en la mañana está haciendo mucho frío pero ya ahorita está haciendo un montón de calor por eso ahí andamos con nuestra chamarrota y pues también ya está organizado acá lo de la quermes ya están vendiendo acá tamales palomitas churros cueros preparados y aquí pues es el domo el domo de la cancha el lugar de los grandes eventos ya vengan si ya están vendiendo los cueros preparados santo dios ya no la dejé comerse a gusto bueno ya voy a pasar de corrido a ver que tal que tal de rico está si está grandote a como los cueros a 30 pesos los cueros a los churros a los churros a los tamales a los churros a 10 ok están vendiendo cueros preparados churritos palomitas a como los churros y a como las palomitas a 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos a los churros ah ok pues venganse aquí está chela y graciela esperando aquí para atenderles como ustedes se merecen aquí chelita a como los tamales a 12 pesos los tamales para que ya se que tienen verdes y rojos a ver miren y aquí tenemos tamales rojos rojos y allá están los verdes pues ya para que no cocine véngase a comprar sus tamalitos y por acá muy apartados están los de las aguas a como el agua chicas Giovanni a como el agua no todavía no sabemos a como están bueno se vienen a comprar todavía estamos indecisos en el precio en el precio hola buenos días chicas buenos días miren aquí pues ya hay siempre personas bueno todavía vienen en el desfile buenos días buenos días ya estoy aquí como que para toda la gente yo saludando y aquí Mel ya ha preparado con el sonido para iniciar ahorita el evento que se realiza como el festival miren aquí los alumnos de primer grado ya los niños son niños y ahí se ponen a jugar y dónde está Gabriel por ahí dónde está Gabriel ¿dónde? ahhh míralo ahora sí ahhh a 10 pesos tenemos también también tamales verdes tamales rojos a 12 pesos y agua de fruta también el pezillo oye el bajo de agua de fruta rusa también Andri Andy sí me llaman que hay que para los próximos gastos que se vengan en la posada y posteriormente tienen estudiantes parece que queda mucho tiempo pero a la vuelta de fin así llega a encontrar un puerito un puerito que por ahí hay un agua de fruta está contribuyendo para que los muchachos de la escuela en general tengan puntos para poder realizar esos eventos que están ya en suerte los invitamos mientras tanto a consumir lo que se les está recibiendo por aquí en la carmen cuando se vea al principio por el evento les pedimos también muy respetuosamente a los diferentes puestos que usted da toda una clase de evento que sigan por ahí por ahí un saludo para Bambino Carrillo que nos está mirando que se venga aquí a degustar de unos tamalitos bueno 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 sí bueno un dos tres un dos tres tres dos uno miren hasta el perro se vino al desfile está bonito también se creen de mi primo el Chapo miren aquí están secundaria los alumnos de la secundaria técnica Rigoberto Valdés y Valdés Hola chicas buenos días hola chicos bailaron muy bien muchas felicidades ay que serio es una sondrecita miren son los alumnos de primer grado aquí está Dulce María que la Virgen le habla hola señorita Dulce María ¿cómo se encuentra usted? gracias María Fernández un saludito para usted también pues ya ve aquí que nos gusta andar pues siempre me ha gustado andar aquí grabando entonces con mayor razón para que todos vean que lo que hay aquí en San Mateo ya ve que aquí casi siempre andamos de fiesta si no es boda 15 años los bautizó por acá tenemos a Lupita por ahí algún saludo que le quiera mandar a su tía María que estén bien aquí Marisol para los familiares no se eche bien pues miren ya nuestros hijos ya van avanzando y ya están más grandecitos y nosotros aunque tengamos mucha edad pero nos sentimos chiquitos todavía como que ni nos la creemos aquí está la bendimia de los tamales en el presidio también encargamos ya nuestros tamales porque si no después nos quedamos sin almorzar tienen un cuerito preparado con sus frijolitos su lechuga pásenle pásenle aquí tiene sus cueritos preparados o con salsa pero es un doble doble calibre están grandotes bien aquí vamos a grabar a Lourdes que está preparando este rico cuerito él le puso sus frijolitos su ración de lechuguita su tomatito ¿no acaban de llegar? luego su ración de queso su cremita miren vénganse para que nos compren aquí estamos sacando la tentación vénganse vénganse porque se nos acaban para que sí les toque probar en los dos un segundo un segundo seguimos en el segundo robo y entonces Pues ya están para iniciar casi ya el evento. Bueno, más bien aquí ya el festival.